y que onda gamers como estan? yo soy Viu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un nuevo gameplay mas de Fortnite hoy este jueves 12 de julio del 2018 a las 4 de esta mañana de la madrugada este se acaba de bueno ya tiene tiempo pero bueno este si perdone si ahora lo acabo de subir sino que pues igual tengo ocupaciones y no me da tiempo de pues traerles luego reciente las noticias que vienen saliendo pero bueno lo que vamos es que ya tenemos aquí la quinta temporada de Fortnite Battle Royale y pues actualizo tanto el Battle Royale como el salvando al mundo se le agregaron ciertas cosas creo que una campaña adicional no se por ahí mas o menos hoy pero de lo que mas interesa a nosotros son es el Battle Royale como ven aqui vemos unos cuantos personajes que han cambiado a la hora de iniciar el juego aqui vemos creo que una rescatista o una socorrista como puedes decir de esos de la bahia la otra creo que es una exploradora una vikinga un ninja el otro pues se ve como no se me acaba a ver Nicola bueno vamos a empezar a darle aceptar oh mierda 15 minutos de a ver esperame un momento a ver en lo que paso esta cosa ok ya este después de hacer este pequeño corto vamos a ver ya entramos al juego salvar el mundo vamos a ver ok por lo que muchos han dicho es creo que el salvar el mundo va a estar disponible mundialmente para toda la para pc y para videoconsolas el 26 de este mes de julio así que estén a pendientes vamos a ver el Battle Royale ya vean esos personajes a mi me encantó mucho el ninja ok la temporada 5 ya está aquí aparecieron barcos vikingos puestos remotos del desierto y estatuas antiguas por toda la isla súbete a un ataque ATK o sea un ataque y descubre todas las ubicaciones nuevas pasate batalla temporada 5 sin niveles más de 100 recompensas estamos juguetes atuendos planeadores picos gestos y más ya están disponibles por 950 monedas o sea pavos al filo ya están disponibles el nuevo atuendo sobrenombre y el conjunto estilo afilado ok ya ni vi lo que me dieron bien vean ese escenario desértico nivel 1 una vez vamos a empezar a ver pase de batalla temporada 5 pase de batalla como funciona a ver jueguen para subir nivel su pase de batalla cuanto más jueguen más recompensas conseguirán suban de nivel más rápido y completando ahí voy pero 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 que hay adentro después ponen a ver la noche que qué pedo aunque ya está ya se está desfijó a suban niveles más rápido los desafíos semanales consigan hasta siempre compensas evaluadas en más de 25 mil monedas o sea pavos para llevar entre 75 aunque ya ya vi 75 y 150 horas de juego pueden comprar el pase de batalla en cualquier momento de la temporada por 950 monedas aunque que hay dentro cuando con pase de batalla recibirán al instante dos atendos exclusivos deriva y cazadora también pueden conseguir recompensas exclusivas como gestos atuendos planeadores aerosoles de carga picos sorpresas nuevas recibirán una recompensa cada vez que suban de nivel hay 100 niveles en total con más de 100 recompensas también habrán nuevos desafíos cada semana estos desafíos se bloquean incluso más recompensas del pase de batalla presentamos los juguetes los juguetes les darán nuevas formas de pasarlo increíble con su escuadrón a la isla enlacen unos tiros de la cancha descubran si pueden conseguir un hoyo en uno o jueguen con la pelota en la arena antes de que llegue la tormenta ok creo que se han miran nuevos nuevos este nuevas cosas para él para él los personajes en cuestión de gestos preguntas frecuentes que se posee lo que hizo ya lo sabemos creo vamos a alisar este es el primero cazadora que pedo porque me cambiaron en la guerra de los mares tormentosos para tu conjunto mórdico deriva este es el chingón además de lo desconocido al lanzar hasta la victoria con conjunto deriva los estilos desbloqueables que se pueden ir en amines conocer es como el omega y el carburo se le puede añadir el üfú y qué bien se ve vaya 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 que como siempre nos dan a nuestros palitos aquí ya en esos bienes más que estos de las imágenes a ver la de caballero lo crucero ahí vamos a ver qué pedo más pavos pero todo el anuncesto tres puntos colega o ya entendí estos de juguete no lo puedo reproducir todavía miren macha del globo que bien se ve mochila enlace de ascendente que tenemos más personajes este paso de la otra temporada farolillos se ve muy chido este uso de china este es el chino de este icono que lo que tiene evolucionada es igual que el de ruedas punto rpm cambio de marcha a ver que hay más cactus punto experiencias pavo ver este píxeles magistrales se ve muy bien pelota de golf ok otro gesto la imagen de cazadora lucha y y ahora le hacha de mecánico miren se ve muy chingo en este igual eres la caña en serio todos pensamos ahí se ve 23 vamos a ver más pavos caminante solar un único que ha llegado con este un unicornio se ve chido ya trillan en este mochilas que chido quieren mochilas así un ala delta al estilo vikingo eh otra pelota de playa presidenciales presidenciales buscándose la selfie mientras roban no caminante solar ya tenemos a la saldo de vidas vamos a ver tenemos otra imagen aquí eso ya creo que es el temporado anterior este igual este es chido este vas a ver fallo en sistema uno de los tres este retaguardia vaya van variando van variando van variando la de golf elegante miren que la imagen del carnívoro tiburón sin mordiscos láser cachete vamos a ver otros más pavos imagen presagio cristales de hielo iconos de estandarte alameda 1 se ve chidito este conjunto que fuerzas avanzadas hasta detallito este se me gustó de chingón parece como de un juego que creo que se llama medal de honor parecía así como una portada medal de honor no me acuerdo como se llamaba pero parece muy muy similar ese personaje pelota de playa elegante chinga bien icono dama roja sabroso este ya lo habían secado pero para icono chapuzón así jajaja muy cagadito este como un bote una lanchita una lanchita una lanchita se ve chido este punteria de pena uff son pavitos ph esos papeles higiénicos me cagado manzana podrida otra imagen novata despachos del trabajo de campo una licenciada una maestra una misa vamos a ver más otra pelota de baloncesto elegante vaya vaya por qué no por qué no creo que les faltó el de fútbol les faltó el de fútbol me hubieran hecho uno de fútbol igual el café de tomate un dibujo no sé qué pedo delicioso no 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 de sus conjuntos y el omega igual pero no sé qué niveles serán bueno ya luego lo checamos luego después que nos dieron una imagen vamos a ponernos este de ninja nos dieron un gesto de baile cabello elegante nos dieron ese entonces lo dejamos por dejamos este por acá vamos a este de cabello elegante creo que además nos dieron ese ok pues creo que es esto chicos creo que no hay mucho que checar ah miren la tienda de objetos vamos a ver toma las riendas de tu fortuna parte del conjunto estilo elegante se ve chingón igual o sea no es como que la gran cosa no le agregan tanto conjunto pero tan simple también se ve se ve bien o sea no me gustaron los dos a vernos a ver con jinete de visitería como un pantalón como un jean volador unos jeans volador de chica a ver al pico falta el pico achatachonada todos el conjunto elegante todos salieron del conjunto elegante pico en la delta a personajes esto ya los conocemos igual este igual que lleva también ya lo conocemos bueno no hay nada nuevo agregado a la tienda de aquí como pack inicial un personaje pero bueno creo que es todo por hoy esto esto ya este lo veremos este avanzando checando y pues espero que les haya gustado el vídeo próximamente le estaré subiendo parte de salvando el mundo y también de battle royales como ya subiendo cambiando de personajes voy a ir agregando un personaje al al siguiente gameplay así un personaje diferente así que pues igual que comprarme el pase de batalla pues si lo comprar pero creo que mataron un poco no sé no sé cómo lo voy a hacer pero de que lo compro lo compro así que no me queda más que decir que nos vemos en un próximo vídeo yo soy rockstar y nos vemos en live bye